amigos muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de lefutblog si ustedes nuevos para el canal no olviden suscribirse dejar un like un comentario sobre todo compartirnos con todo mundo eso es bien importante compartirnos con todo mundo este amigos miércoles ombliguito de semana chulada de día más bien buenos y congelados muy congelados días amanecimos con un frente frío que para nosotros aquí en el estado de Sinaloa amanecer a 13 grados es este el polo norte y amigos hoy en miércoles les traigo una receta bien fácil una receta bien sencilla este si ustedes pueden ver aquí tengo muchos colores tengo morrones tengo este cebollín se voy a cambray tengo champiñones tengo cebolla morada y tenemos la estrella del platillo tenemos un medallón de atún y una salsita teriyaki casera muy bonita nos quedó que próximamente les hago un vídeo al respecto de cómo hacer su propia salsa teriyaki y se los pongo en el canal de youtube entonces conclusión vamos a hacer atún teriyaki el día de hoy y para esto ocupamos un medallón de atún de 200 gramos cuatro champiñones morrones de todos colores y sabores cebolla morada y todo lo que les explique un poco ajonjolí este y es un platillo muy fácil y muy sencillo y les platico qué es lo que vamos a hacer vamos a sellar nuestro atún lo vamos a salpimentar y lo vamos a sellar vamos a picar todos nuestros vegetales y los vamos a saltear y vamos a bañarlo en una salsa riquísima de teriyaki y eso es básicamente entonces empezamos con lo primero que es picar los vegetales que esté todos en julianas y hacemos eso y regreso con ustedes en un este picar esos vegetales para tenerlos listos para saltearlos vamos con los morrones y todos los vamos a picar de la misma manera vamos a cortar la tapadera y vamos a cortar un poquito de abajo para poder cortarlo de esta manera cortar unos cachetitos de nuestro chile morrón sin venas así y que nos quede todo el esqueleto y esto lo vamos a guardar por si queremos hacer algún fondo de vegetales y partirlo en julianas son tiras es lo ponemos así y lo cortamos y así nos debe de quedar todo nuestro morrón unas julianitas un poco gruesas porque las vamos a saltear y queremos que le dé ese sabor y eso vamos a hacer con todo nuestro morrón es exactamente lo mismo este con todos nuestros morrones podemos usar dependiendo de la cantidad que vamos a hacer yo voy a cortar un poquito porque sólo voy a hacer un medallón pero si ustedes van a ser para más gente hay que usarlos todos nuestra cebolla como siempre quitarle las puntas partirlas a la mitad este es un platillo muy lleno de color a mí me gusta mucho prepararlo por eso y obviamente pues esté muy lleno de sabor no vamos también esto a cortarlo así en julianas esta es una cebolla morada muy pequeña que vamos a dar la mitad lo tenemos aquí nuestros champiñones hay que quitarles el panillo se quita facilito así nomás este muchas personas le quitan lo pelan lo pelan el champiñón así como estoy pelando lo agarran de aquí abajo y lo vamos pelando pueden no hacerlo no pasa absolutamente nada pero suele quitarle un poquito de la impureza que trae en la capita esta que estamos retirando y si viene un poquito este golpeadito o cosas así queda un poco más bonito nuestro champiñón y otra vez les explico es nomás que tiene como una como una pielecita aquí y se la vamos retirando y es bien facilito y nos queda un hongo un champiñoncito por aquí le queda un poquito de piel es muy bonito y este también lo vamos a partir aquí vamos a usar los cuatro champiñones porque recuerden que éste al guisarlo se hace nada y eso es muy importante a la hora de saltear saber en qué momento agregar nuestros ingredientes y tenemos este cebolla cambray unas poquitas de colitas que yo ya corte pero también le vamos a cortar un poco de lo blanco de la cebolla un poquito nada más esto lo vamos a agregar al final de nuestros salteados vegetales porque no queremos que se cueste sino queremos agregarle un crunch porque la cebolla que vamos a agregar acá si la vamos a saltear muy muy bien y va a quedar ese dulzor y ésta nos va a ayudar a darle ese crunch y esa acidez de una cebolla no cocina entonces lo que sigue es aquí tenemos nuestro medallón de atún muy bonito medallón de atún que compramos en el mercado lo vamos a salpimentar y lo vamos a sellar entonces regreso con ustedes para mostrarles cómo empezamos a sellar nuestro atún y empezamos a saltear nuestros vegetales amigos este aquí ya tenemos nuestro medallón de atún sellándose el proceso de sellado es cocinarlo que se dore por ambos lados que se selle que se mantengan los cubos de nuestra carne pollo atún y que el centro quede un poco crudito en el caso del pollo no hago el comentario se tiene que cocer completo pero cuando lo sellas hay que terminarlo en el horno para que no nos quede este crudo no pero en el caso de la carne y el caso del pescado cuando lo sellas es así tres minutos por cada lado que se agarre colorcito por los lados también y básicamente eso es todo lo retiramos lo dejamos reposar tantito y luego lo cortamos nos queda un poquito producto del centro pero nos queda bien rico escuchen ese siseo ya sé que se escucha casi más que mi voz pero algún día encontraré un micrófono que evite los sonidos regreso con ustedes en un minuto amigos regresamos miren vamos a usar el mismo sartén en el que en el que sellamos nuestro atún no hay por qué desperdiciar y aquí para saltear nuestras verduras esto es lo que vamos a hacer vamos a dejar primero nuestros morrones con nuestra cebolla morada es lo primero que vamos a agregar que recuerdo se trata de saltear no se trata de dejar bien bien cocido es lo que vamos a empezar a hacer y lo que queremos y por qué queremos que este se haga en el mismo sartén es porque queremos que el juguito que haya soltado el atún también se impregne en nuestros vegetales vamos también ya que esté más o menos como un minutito y dos minutitos lo vamos a saltear y ya que empiece a agarrar colorcito vamos a agregar el resto de nuestros vegetales que en este caso es el champiñón y el cebolla y esto es un proceso muy muy corto porque queremos que los vegetales mantengan ese cronche ese cuerpo esa textura y esa frescura para nuestro platillo y yo aquí tengo la salsa teriyaki a esto le voy a agregar dos cucharaditas de nuestras salsas no más para que hagan retantito sabor porque vamos a bañar el plato y ahorita les voy a mostrar ya están nuestros vegetales entonces nos toca armar el plato regreso con ustedes en un minuto amigos regresamos ya para terminar nuestro platillo yo aquí ya tengo un platito con una camita de arroz blanco a vapor muy bonita vamos a tomar nuestro atún sellado y lo vamos a partir en rodar en tiras en lajas lo vamos a dejar muy bonito vean cómo quedó nuestro centro quedó calientito pero quedó en su punto como nos debe quedar el atún cuando lo sellamos esa parte es súper importante primero aquí tengo nuestros vegetales salteados primero vamos a poner unos poquitos abajo de nuestro medallón de atún les voy a ir enseñando cómo va quedando porque ya vamos a terminar ustedes pueden apreciar ahí tengo así una camita de arroz con tantos vegetales arriba vamos a tomar nuestro medallón de atún y lo vamos a acomodar este que se vea bonito que se vea el centro del atún fresco vean cómo nos va quedando este aquí en esta parte tenemos como les dije nuestra salsa teriyaki vamos a bañar un poquito nuestro atún que se vaya impregnando de nuestra salsa teriyaki riquísima y vamos a terminarlo poniendo unos poquitos más de nuestros vegetales salteados de nuestro champiñón de nuestro cebollín de nuestros morrones un poquito más de salsa teriyaki y lo vamos a terminar con ajonjolí de esta mezcla que les he platicado mucho de ajonjolí negro y ajonjolí blanco para darle ese sabor de fruto seco, ese sabor ese crunch bonito, rico vamos a ponerle un poquito más de salsa teriyaki por los lados para que nuestro arroz también tenga un poquito y así amigos es como hacemos un filete de atún al teriyaki y así amigos ha quedado nuestro video el día de hoy una receta muy sencilla, muy fácil económica también muchas personas piensan que los medallones de atún suelen costar caros realmente no salen tan caros un medallón de unos 200 gramos te viene saliendo algo entre los 30 y los 40 pesos puede rendir para dos personas pero hay gente bien tragona como yo que se come uno solo entonces puede con un medallón comer a una persona pero hasta dos y amigos con esto yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en facebook, estamos en twitter, estamos en instagram pasen por ahí, dejen un like, dejen un follow compartan nuestro contenido les recuerdo también que este lunes que viene 2 de noviembre, día de los muertos tenemos nuestro segundo episodio de nuestro nuevo segmento hablemos de comida tendremos invitada especial esta semana a la chef Ali Medina, repostera gran amiga mía, conocida mía de muchos años y también al igual que yo tuvo un giro sorprendente de carrera y terminamos escogiendo la carrera de las cazuelas los sartenes y la lumbre y los invito a que no se lo pierdan el lunes 2 de noviembre a las 6 de la tarde hora de la ciudad de México 5 de la tarde hora de Sinaloa pasen por ahí recordarles también que si gustan hacer alguna donación para el canal los links están en la descripción son completamente voluntarias y nos ayudan mucho a traerles más, mejor y mucho contenido obviamente decirles que no olviden suscribirse dejar un like, un comentario compartirnos si quieren ver alguna receta díganos en los comentarios si los ingredientes se los dejo en los comentarios como siempre y yo paso a despedirme deseándoles tengan un excelente resto de la semana soy el chef Sergio y esto es LeFoodBlog ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.